y seguimos activo activo en el número uno activo music radio ya lo saben mi gente estamos aquí en fantasía fm 90.5 fantasía la emisora la que no copia ya ustedes saben señores vamos a hablarles un poco de noticias ustedes saben que por aquí le dimos un dijo la noticia que del éxito que ellos habían tenido ya que han tenido ya con su gira su gira con todos estados unidos super 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 exitosa ahora se trasladaban señores a europa y la gira fue cancelada señores con más de ocho de ocho presentaciones multitudinarias ustedes saben que donde canta oficina de eso se revienta la gira la gira fue cancelada por uno de sus managers dicen que por razones ajenas dicen en el post pero ahí se pierde mucho dinero ya está gestionando para ver si consiguen una de la fecha eso fue uno de los promotores que la canceló parece que hubo un error ahí en el contrato o algo y huisin y ya ustedes saben que ahí hubo un problema feo 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 porque cancelaron la gira ya cuando está pautada ya todo donde van a salir donde se van a presentar y cancelarla así de la nada se va un dinero fuerte fuerte fuertemente pero ya están haciendo los contactos para hacer nuevamente la gira allá en europa saben hay muchos artistas ahora mismo en europa de gira allá están mucho mucho del género mayormente urbano allá en europa de gira y iba a chocar mucho parece o no sé ahí hubo un problemita porque cancelaron una gira así de la noche a la mañana está muy 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 mal eso ya ustedes saben señores ustedes saben que el cantante farruco salió con una producción una producción entera de gamster ustedes recuerdan que tiene unos colores bien coloridos está el logo está bien colorido el logo de gamster está como estilo jamaquino y eso y tienen dos canciones que son de la más pegada ahí en el en el en el álbum de farruco tienen dos canciones que están súper 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 pegada a esa que son la cartera de con barbón y ustedes saben barbón y que hizo una súper súper producción también está pegada a esa la cartera con barbón y está pegada también delincuente con farruco con anuel farruco y que es lo capón que es lo capón que es lo capón y recuerden que a esa esa producción lanzaron los discos pero no ha salido todavía ningún vídeo ha salido de ahí de la producción no ha salido ningún vídeo pero ahora va a salir el vídeo de delincuente y la cartera señores de farruco y de farruco y anuel y que es lo capón el 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 de farruco se ve se ve como que en la cárcel que ellos están como saliendo de la cárcel como de delincuente y eso ustedes saben que ellos estuvieron presos ya vivieron esa experiencia y ahora están retomando eso como de nuevo ese vídeo y el vídeo está realizado dos vídeos ya está realizado el de la cartera y está realizado el vídeo de 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 farruco y y a anuel también delincuente ya saben que kendo paponi está preso no va a poder participar en el en el vídeo creo si no ustedes saben que esa gente hace su cuartita para agarrar y sacarlo pero lo juro mucho eso que ellos participen ahí en ese en ese vídeo pero ya estaban hechos los dos vídeos de la producción de farruco esa producción que no tiene dependicio mi gente esa producción está de arriba abajo está dura 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 pero esos son los dos éxitos de él con con farruco y barbón y la cartera y también con manuel y y el tocapón y delincuente y a esos primero esos son los primeros vídeos que van a salir en la de la producción señores ya ustedes saben estaban aquí ustedes escuchando por activo music radio vamos a dejarlo con más música por aquí por el número uno activo music radio señores ustedes saben que anuel y el alfa fueron invitados esta semana este fin de semana en el prudent center eso en new jersey allá eso es un estilo y ustedes saben que anuel y mcboni tienen una piquillita ahí por lo de ahora el álbum que sacó anuel con osuna y mcboni sacó con j barbie ustedes saben que hay una piquillita ahí señores señores estaban en la cabina y los tuvieron que dividir a los dos los tuvieron que dividir poner a barbón en un lado y anuel en otro barbón y pidió que él abriera el concierto se lo dieron a barbón y abril después el alfa cantó con barbón y se quedó el alfa después fue que vino anuel y anuel no cantó silenciador con el alfa señores no sé que que ha pasado ahí que es lo que pasa en esa gente va a poner desde que cantó salió de una vez huyendo señores no esperó nada 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 ni saludó a anuel ni nada señores no se saludaron ni se miraron ni nada dicen ahí lo que estaba ahí en ese baile señores ahí hay algo feo 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 que va a terminar feo yo creo eso va a terminar fácilmente en una tiradera porque ustedes saben que ellos se se miren por el rey del trap a ver cuál es el mejor de los dos los dioses ustedes saben que sacó ahora va anuel un álbum que se llama los dioses y Bad Bunny está un poco molesto sobre eso señores Bad Bunny también será parte de la gira de concierto que tiene Apple Music Apple Music es una plataforma digital donde los artistas cobran por escuchar su música ahí en Apple Music Bad Bunny es uno de los artistas que estará participando ahí uno como quien dice es el más conocido de ahí o que para acá casi no se conocen los artistas que van ahí pero para allá afuera si son muy reconocidos ahí el latino de nosotros Bad Bunny estará participando en la gira que tiene Apple Music esa plataforma digital se llamará UpNet se llamará gira señores ya ustedes saben sigan en sintonía con Activo Music Radio con el número uno Activo Music